Próximamente en Tepatitlán habrá un evento y venimos a que la invitación la realice la doctora Alondra García para que nos platique sobre qué será y por supuesto, quiénes podemos asistir. Doctora, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio para poder hacerle la invitación a toda la población. Nosotros como región sanitaria nos encargamos de hacer la promoción de la salud para toda la población de aquí de la región de Los Altos. Entonces, realizamos a lo largo de cada año diversos eventos para esta promoción de la salud. En esta ocasión, nosotros como el Departamento de Salud Reproductiva, en el programa de Cáncer de la Mujer vamos a hacer un evento para conmemorar el cáncer de ovario. Se conmemora el día 8 de mayo, pero nosotros vamos a realizar un evento para el día 12 de mayo que es domingo para que pueda asistir toda la familia porque es un evento familiar. Se trata de una rodada en bicicleta que va a iniciar en la esquina de Ricardo Alcalá y Esparza. Ahí va a ser el punto de reunión a las 7 de la mañana para realizar la inscripción, entregarles el kit de playera y gorra a los participantes para iniciar el recorrido hacia la Plaza de Armas. Una vez llegando a la plaza, se va a dar un mensaje sobre la concientización del cáncer de ovario a la población y vamos a tener una feria de salud ahí en la plaza donde va a haber diversos servicios de salud para la población que ahorita les voy a comentar de qué se trata. Para participar en esta rodada hay que inscribirse. La inscripción la pueden realizar aquí en las oficinas de la región sanitaria, en Avenida Jacarandas, número 1568, en el departamento 2. Pueden inscribirse todas las edades, pueden llevar bicicleta, patín, cualquier cosa que tenga ruedas, los niños acompañados de sus papás. Y por cada adulto que se inscriba, les estamos solicitando traer algo de despensa que después va a donarse a personas que lo necesiten. Entre la despensa que pueden traer, pues está frijol, arroz, azúcar, lentejas, productos enlatados, leche en polvo, para poder nosotros distribuirlo después a personas que lo necesiten. Como dato, las primeras 100 personas que se inscriban son a las que se les va a entregar el kit. No quiere decir que después de estas ya no se puedan inscribir. Sí se pueden inscribir, solo que ya no tendrían la playera, pero pueden participar en la rodada y en las demás actividades. Durante el evento de la Feria de Salud y llegando a la plaza, se van a estar realizando diferentes rifas de premios que tenemos para ustedes, para que estén ahí y puedan aprovecharlos. En la Feria de Salud vamos a tener diversos módulos con servicios. Un módulo es para cáncer, vamos a tener el camión haciendo mastografías, que ya se estuvieron inscribiendo las pacientes. También vamos a estar haciendo exploraciones clínicas de mamas, que es el primer paso para nosotros detectar alguna anomalía y poder darle seguimiento con más estudios. También vamos a estar realizando papanicolados en otro camión para detectar también cáncer de cervix. Va a haber otro módulo para planificación familiar, en donde se le va a dar a la población promoción y consejería sobre métodos anticonceptivos y cuál puede acoplarse más a cada tipo de persona. Va a haber otro módulo para salud del adulto, donde se van a realizar pruebas para detectar diabetes, presión alta, obesidad. Va a haber un módulo de vacunas para que lleven su cartilla y puedan actualizar su esquema. Va a haber un módulo de nutrición, donde pueden acercarse y les den consejería sobre alimentación saludable y qué hábitos son los que pueden emplear en su estilo de vida. Y va a haber un módulo para vacunación antirrábica, para que lleven a sus perros y gatos. Les pedimos que, de preferencia, lleven a sus mascotas con correa o con caja transportadora, porque va a haber más gente en el evento y para prevenir algún tipo de incidente. Bueno, pues nada más me queda invitarlos. Si tienen alguna duda sobre el evento, pueden llamar aquí a las oficinas de la región sanitaria. El número de teléfono es 378-715-5014 a la extensión 138. Doctora, para estos servicios de salud, ¿se requiere estar inscrito en algún sistema de salud o es totalmente abierta a la población que guste recibir la atención médica? Es totalmente abierto para toda la población y es de manera gratuita para todos. El único evento para el que sí se les pidió inscribirse antes fue para la mastografía, porque es un servicio subrogado que tenemos y ellos ya traen un listado para tener un mejor orden del estudio. Para todos los demás servicios va a ser conforme vayan llegando, se les va brindando la atención. Doctora, ya para finalizar, nada más para que lo tengan muy presente en casa, esto será el próximo domingo 12 de mayo. Para la rodada se inicia temprano, a partir de las 7 de la mañana y para los sistemas de salud, para la atención que se recibirá, se dará más bien en el centro de Tepatitlán. ¿Hay algún horario o será durante el transcurso del día? Está contemplado que los módulos de la Feria de la Salud estén instalados en la plaza a partir de las 9 de la mañana. Entonces, quien no asista a la rodada, a partir de las 9 de la mañana ya vamos a estar en la plaza. También va a haber módulos donde se van a instalar los patrocinadores que nos han apoyado para este evento. Van a tener ahí su espacio para promocionar sus productos. Entonces, pues va a haber muchas sorpresas para los asistentes. Así que ya lo sabe, sea para promover el deporte, para concientizarnos sobre el cáncer de ovario o de igual forma para poder recibir alguna de estas atenciones médicas, podemos acudir el próximo domingo 12 de mayo al centro de Tepatitlán y así disfrutar de esta Feria de la Salud. Muchísimas gracias, doctora. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.